Bien, continuamos en el braserillo, está haciendo un monográfico del Congreso del PSOE. Santi. Entramos a torear sin ningún problema. Me remito también por seguir con la actualidad y vinculando el Congreso Federal del PSOE con Castilla y La Mancha a las declaraciones de Óscar Puente. Óscar Puente hace horas destacaba la buena labor de Paje en Castilla y La Mancha y le ha deseado que continúe al frente del PSOE, el nuevo portavoz de la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez. Yo creo que por mera inteligencia el secretario general, que fuese en este caso el de todos, Pedro Sánchez, contaría con un activo como es el señor Emiliano García Paje. Yo creo que meramente por inteligencia, pero por hacer una reflexión que me dicen muchos compañeros de mi partido, aunque se intenta dividir, ya decía Napoleón, divide y vencerás, y aquí están los compañeros de los distintos partidos políticos intentando dividir, ¿no? Ya no hay sanchistas, no hay susanistas, no hay pachistas, aquí lo que hay son militantes del Partido Socialista. Nos guste o no. Iñaki, agradezco tus bromas a veces que quizá pudieran ser tiradas de pesada en algunas ocasiones, pero al igual que yo, como tú me dices que yo no te interrumpa, pues yo educadamente te voy a pedir lo mismo. Lo haré, además, si te escucharé amablemente, si no te importa, por favor. Entonces, hay ciertas afirmaciones que también creo que como político, y más como está hoy la política denostada, hay que corregir. No me gusta, no me gusta, lo digo personalmente y creo que no es bueno para todos que se diga, es que ha habido gente que solo se ha dedicado 20 años a la política. Vamos a ver, política debe entenderse como el servicio al ciudadano, como el servicio para cambiar las cosas. Yo veo muy digno que haya compañeros de distintos partidos políticos que se hayan dedicado 20 años, 5, 4, los que hayan sido menesteros, hayan podido o no, a cambiar esta sociedad y a mejorar esta sociedad. Yo creo que tenemos que empezar por hablar bien de nosotros mismos. Es que no conozco ningún gremio, por decirlo de alguna manera, que hable mal de sí mismo. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que poner en práctica. Bien es cierto que, por supuesto, decisiones internas no pueden condicionar cuando uno gobierna, estoy de acuerdo. Pero que quien esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Que el ayuntamiento de Talavera con Ciudadanos ha tenido un problema. Que nosotros... Pero no ha tenido nada que ver con ninguna asamblea, ni con nada. Un segundito, por favor. En Castilla-La Mancha, por supuesto, que la decisión de Podemos, in extremis, que cuidado, que no digo yo, es que antes me decía, compañero de Podemos, ¿cuáles son tus fuentes? Pues mira, mi fuente es el señor David Llorente, diputado por Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, que dice que se entera una hora antes del sentido del voto. Su diputado, el que tiene que votar, el que sale con el consejero de Hacienda diciendo que han pactado unos presupuestos, una hora antes se entera del sentido del voto. Sí, sí, no hay ningún problema. Además me has dicho fuera de la antena que me vas a dejar dos minutos, lo voy a dedicar a... No te voy a sumar todos los minutos. A lo que quiero llegar es que hay que ser serios y hay que tener la mano tendida desde el primer minuto, que se agradece, ahora también, le matizo, hasta el último. Desde el primero hasta el último, para que luego no se cambien por algunas llamadas o por algunas decisiones unilaterales el sentido del voto de unos presupuestos que nos afectan a todos, nos afectan a todos los castellanos manchegos. Respecto a la plurinacionalidad también llamada, que la verdad es que siendo el representante del Partido Socialista no puedo negar que nos encanta que todo el mundo ponga el foco con nosotros. Pero esto es un debate que ya se ha dicho aquí más de una vez, que hemos hablado de la cuestión catalanista, etc. Hay, como ha dicho el señor Fernández Vara, que nadie, que nadie se ponga nervioso porque ni la soberanía popular ni la unidad de España están en juego. Es decir, no hay que ponerse nervioso, hay que recoger las diferentes sensibilidades que hay en España. De hecho, el artículo... Y el sale de la soberanía, viene de Alianza Popular. Iñaki, Iñaki, nuevamente con tu aparente buena fe me vuelves a interrumpir, pero si quieres toreo o no dejo de torear. No, 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 no. Es decir, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Estamos yendo al año 78 y ya se habla de nacionalidades. Pero eso ya lo teníamos. Mire usted, desde el Partido Socialista siempre, siempre se ha defendido una solución al problema catalán desde el ámbito federal. Desde el ámbito federal, como dicen los compañeros del PSC. Un ámbito federal que, para que nuestros telespectadores nos entiendan, podría ser como el estado de las autonomías potenciado. Una descentralización autonómica que hemos venido sufriendo en España, donde el poder ha ido, el poder institucional ha ido llegando al ámbito más cercano del ciudadano. No un estado centralista, que quizá es lo que sí que considera el PP. Bien, es cierto, yo no sé Podemos si está a favor de un estado centralista o no. O Ciudadanos si está a favor de un estado centralista o no. Pero que en ninguna ocasión ni en ningún momento se va a poner, en este caso, en peligro la unidad de España. Ahora bien, por dejar de hablar de conceptos, o seguimos sin ningún problema. Vamos a abordar también un debate útil. Un debate útil sobre las instituciones que hablan de España. Me refiero, el Senado. Vamos a ver para qué sirve esa Cámara de Representación Territorial. Eso es hablar de los ciudadanos también. Vamos a ver qué podemos hacer con el Senado, qué funciones le damos, cómo le componemos. Vamos a hablar de la financiación de las comunidades autónomas. Oiga, que el señor Mariano Rajoy se ha dedicado a irse de tour por Cataluña y otras comunidades autónomas, quizá con más tradición histórica, y no ha venido a Castilla-La Mancha a anunciar esa lluvia de millones que le invitamos aquí en directo. Vamos a hablar de eso. Yo estoy seguro que si los ciudadanos le tienen que dar a elegir entre explícame plurinacionalidad, nacionalidad, etcétera, etcétera, va a decir, mira, yo lo que quiero es que esto funcione. Y si a Cataluña le toca tanto, que a Castilla-La Mancha le toque lo mismo. Porque, mire, le voy a decir una cosa. Un socialista nunca podrá defender que un catalán tenga más derechos que un Castilla-La Mancha. Nunca. La solidaridad tiene que ser el eje vertebrador de este país, como dice la Constitución. Si están divididos en federaciones sin centralizar, ¿cómo se come eso? No, no, no. De verdad, Alejandro. Yo pregunto y te dejo mi tiempo. Alejandro, por favor. Sí, sí, y os lo agradezco, pero en base también a la petición popular. Es decir, creo que tenemos que ser serios de cara a los ciudadanos y ver la utilidad de las políticas que vamos a aplicar. Y, por supuesto, el Partido Socialista Obrero Español, así como el PSC, no está a favor de un referéndum. Un referéndum en el que coincido, en este caso, como decía Javier, que parece ser que dos quieren decidir lo de todo el resto. Y no, mire usted, la unidad de España reside, como he dicho en este caso, la ponencia del 39 Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español, reside en el pueblo español. Tiene que quedar meridianamente claro. Lo demás es ruido para intentar coger votos donde otros partidos quizá no los tenéis. Pero, evidentemente, que no ha sido un ruido que hemos creado nosotros, que quien se ha metido en el charco de la plurinacionalidad ha sido tu jefe. Es decir, que para decir lo que has dicho, nos habíamos quedado como estábamos. O sea, la Constitución del 78 ya decía eso. Pues si ya decía eso, no estamos innovando nada. Quiero decir, cuando el PSOE lanza como bandera, ojo, que no ha sido un punto que se les ha escapado, cuando lanza como bandera el señor Pedro Sánchez, que lo que va a defender el PSOE es la plurinacionalidad, es porque se va a defender otra cosa que no sea el Estado de las Autonomías. Porque eso ya lo teníamos, no hacía falta defenderlo. Y si decimos, no, es que va a ser un Estado federal. La pregunta es, ¿en qué se diferencia un Estado federal del Estado de las Autonomías? Y por otro lado dices, no, va a ser un Estado federal, pero donde va a estar mejor recogida la solidaridad entre, en este caso entre las federaciones, ya no entre las comunidades autónomas. A ver cómo se come eso. Es decir, pienso que algo tan importante como saber si estamos en un país, o en un país de países, o en una nación de naciones, me parece mollar en la estructura de cualquier partido. Ciudad nos lo tiene claro. Estamos en un país con comunidades autónomas. Y es más, pensamos que algunas cuestiones como la sanidad o como la educación deberían estar más centralizadas de lo que están para que tengan los mismos derechos una persona que vive en Granada que una persona que vive en Alhava. Por ejemplo, los señores de Podemos también saben en qué país están, y los señores del PP igual. Pero no lo sabes porque llevamos una hora de programa, o más, dando excusas para no entrar en lo molla. ¿Puedo responderme llanamente claro? Bien, pues bueno, cuando yo termine. Y eso que has contado de la federación, ¿lo habéis contado así a los militantes y a los votantes? ¿Lo ha dicho así tu partido? Es que no ha hablado, no ha hablado, que vamos a ser un Estado federal. ¿Y en qué se va a diferenciar un Estado federal del Estado de las autonomías? Dime tres diferencias. Alejandro, yo, si se me deja, vuelvo a decir que desde el Partido Socialista jamás se va a poner en duda... Alejandro, si no te importa lo que yo digo... Es que llevas vacilando nuestra inteligencia una hora y media ya. Alejandro, te pido por favor, respeto, no vengo aquí a vacilar a nadie. Entonces sí te pediría por favor que en este caso, se ha dicho ya y no es ahora, lleva varias ponencias de varios congresos, el Partido Socialista se ha caracterizado siempre por la disposición federal. De hecho, nuestra ejecutiva se llama federal. Aquí existe una mayor descentralización y para que los telespectadores puedan ver un ejemplo práctico de lo que es un Estado federal, les pido que piensen en Estados Unidos. Simplemente en Estados Unidos. ¿Y la solidaridad entre federaciones? Por supuesto, la solidaridad entre federaciones y en este caso coincido contigo, Alejandro, porque parece ser que nunca os habéis cruzado con el Partido Socialista. Yo recuerdo que firmamos incluso un pacto de gobierno con el señor Pedro Sánchez, que ahora parece ser que está malo para nosotros. Pedro Sánchez no era plurinacional. Bueno, pero insisto, insisto, es que ahora parece ser que no habéis visto nunca al señor Pedro Sánchez y te recuerdo que tu líder nacional, Albert Rivera, firmó un acuerdo. Mira, yo lo voy a decir meridianamente claro para que no haya ningún problema. Es decir, desde el Partido Socialista Obrero Español jamás se va a poner en duda la Unión de España. Desde el Partido Socialista Obrero Español se está reclamando una solución política al inmovilismo que tienen el señor Rajoy y el señor Puigdemont, que por no querer hablar dos derechas corruptas están pasándonos un problema a toda España. ¿Cuál es la solución que plantea el Partido Socialista? El Estado Federal, insisto Alejandro, te lo intento explicar de la mejor manera posible, con mi mejor de las bondades de verdad, y otra cosa es que a ti entiendo que mis respuestas no te puedan satisfacer, pero entiendo. Desde el Partido Socialista es el Estado Federal, el Estado Federal, que conlleva una federación, una federación, otra federación. No, no, aquí no va a haber federaciones de primera edición. Si nuestra Constitución reconoce nacionalidades y comunidades autónomas, nacionalidades que pueden desarrollarse por la vía rápida y comunidades que no deben desarrollarse, quiere decir que desde el momento de la magnífica transición española ya se contemplan diferentes territorios. Javier, pero que eso ya lo tenemos. Bueno, ya lo tenemos. Y si ahora se habla de otra cosa... Déjame terminar, tú me preguntas, tú me preguntas, ¿qué es lo que soluciona el Estado Federal? Por desgracia, en España estamos hablando de sentimientos y de nombres. Porque un Estado Federal, como puede ser un Estado Federal alemán o como Estados Unidos, tiene muy claro que muchas de las competencias que tenemos repartidas ahora mismo entre los territorios serían potestad de un gobierno central. ¿Sería más delegación de competencias? No, todo lo contrario. Según el Estado Federal, lo que te plantea es sencillamente otro punto de partida de reconocimiento entre territorios. Es un tema teórico que no afecta a la gobernación del país y que no afecta a la gobernación. Pero que no me lo aterrizáis. Mientras llega el Estado Federal, hay un problema que el próximo noviembre se tiene que afrontar. Está muriendo la larga el asunto cuando un tema concreto. Partimos de una base, es decir, que no se trata, aquí lo que hay es un desafío, un desafío independentista, que primero fue violento, que primero fue violento y terrorista, y que ahora va por la fuerza de los hechos ante una inactividad de un gobierno del Partido Popular, que además fue absolutamente torpe cuando la reforma de los Estatutos de Autonomía, recurriendo ante el Tribunal Constitucional, aspectos que en otras comunidades no le importaban. Y quedando muy claro que lo importante es que lo que los catalanes digan faltaría más que no. Entonces, a partir de ahí, tenemos un problema. Si la solución es cambiarle el nombre, bendito problema, es un tema de nombre. Por desgracia, porque en España estamos hablando, pero si no lo estás viendo ahora mismo... Dentro de mes y medio de una posición de los partidos políticos y que los ciudadanos lo entiendan. No vayamos todos... Tú sabes a cuántos ciudadanos españoles les cambias la bandera republicana por la bandera nacional, no les pones la tricolor, quemas una iglesia y pones a correr un cura y ya les da igual todo lo demás. Es decir, aquí seguimos, seguimos, y el discurso de Pablo Iglesias fue terrible el otro día. El otro día. Yo solo sé que los ciudadanos no quieren hacer ese desafío de una fecha completa. Aquí seguimos en un permanente revisionismo de nuestra historia. Y hasta que no lleguemos a la conclusión de que es historia, seguiremos discutiendo esos temas, y esos temas seguirán como ha ocurrido en España desde que Napoleón salió corriendo, seguiremos discutiendo eso y olvidándonos de lo demás. Y da igual. Es decir, si tú aquí ahora mismo quieres el voto de la derecha, tienes que salir en la procesión del cuerpo, no tienes que arreglar problemas. Si al final esto van a ser hechos, una fecha concreta convocada, y vamos a ver cómo actúa cada partido. Si los catalanes necesitan un cambio de nombre, pues vamos a estudiarlo. Ese es el problema. ¿Y tú crees que con toda la que han montado les cambias el nombre y van a decir que sí? Yo creo que sí. Joder. Yo creo que sí. Porque fuera de Europa hace mucho frío. Por si fuera de Europa hace mucho frío. Ese es el problema. Hay que volver a incidir en el desconocimiento mutuo que tenemos a las distintas comunidades autónomas en España. Hay un gran desconocimiento. Y en Andalucía no se sabe bien los antiguos de Cataluña. Y en Cataluña no sabemos de Galicia. Y en Galicia no sabemos de Murcia. Y así estamos. Y aquí se vuelven a confundir términos. Y se habla una y otra vez de la independencia, como si lo que se estuviera hablando es de la independencia, cuando de lo que se está hablando es de un derecho a decidir. Que no es lo mismo. Y que, perdóname... Si no me importa, para una vez que puedo hablar, porque está hoy don Pedro Sánchez en primer plano y yo estoy aquí aguantando todo. Y menos mal que estás echando capotes. Sí, pero lo que quiero decir y que se entienda es que estamos donde estamos y cómo estamos. En una situación que tú tienes mucha razón. Yo viví también aquella transición y la viví además muy en primera fila. Y es verdad que esa diferencia que en aquel momento ya se hace por una cuestión de que era imposible evitarla. Porque si hubiese podido la habrían evitado. Pero es que no lo pudieron hacer. Barrieron debajo de la alfombra y se hizo el café con leche para todos, que se llamó, y se distinguió entre nacionalidades y regiones. Pero claro, algo lleva el agua cuando la bendicen. Si se hizo así, fue porque efectivamente había distinciones. Yo os podría hablar de distinciones hoy día a nivel de comunidades autónomas, sin entrar todavía en la Federación de Estados que quiere hacer el PSOE. Simplemente como estamos ahora, hay diferencias tan sangrantes como la esperanza de vida entre, por ejemplo, regiones de Maduro o de Andalucía con, por ejemplo, Navarra o la Rioja o el País Vasco. Pero de siete años. Es decir, una persona por nacer en Andalucía muere siete años antes de media. Claro, estamos haciendo una generalidad, porque eso tampoco es exacto, ¿no? Porque uno come muchos espárragos y otro mucho chorizo. No, lo que tiene que ver es con las casas sociales, pero eso es otro tema. Y en otro hace mucho calor. Sí, y también es verdad que en Alipa, en Madrid, mueren antes que en el barrio de Salamanca. Pero eso es otro tema. Yo me refiero ahora a lo que supone esas diferencias que hay entre unas comunidades y otras. El asunto es que lo que dice Santín no es cierto. Porque cuando, vamos, no es cierto del todo. Y te explico por qué. Porque cuando tú hablas de la, como has dicho, del federalismo, es que el federalismo lo acepta a Susana Díaz. Y lo ha dicho. El problema es que Pedro Sánchez ha hablado del confederalismo. Y es una palabra que aquí nos ha tocado. Y es exactamente lo que ha dicho. Y ahora yo si te pregunto, cuando te vuelvan a dar otros 20 minutos, si te pregunto, que nos expliques qué exactamente es el confederalismo. Porque esa es la diferencia matriz entre la propuesta de Pedro Sánchez y la de Susana Díaz. ¿Has dicho confederación? Sí, sí, sí. Yo no lo he escuchado. Yo no he escuchado. Yo no he escuchado que en el Congreso del Partido Socialista se haya hablado de confederación. Yo lo que digo es que Susana Díaz aceptara la federación. Y que ha habido un planteamiento. Si ese debate en el PSOE. Pero hablar de confederación... Es otra cosa. ...que la gente entienda. Es decir, la guerra en Estados Unidos, la guerra civil es entre los federables y los confederados. Es decir, ahí en una confederación hay un reparto de soberanía. Hay una... Está fragmentada la soberanía. Y lo que ha dicho el PSOE es que la soberanía reside en el pueblo español, es una y que no se discute. Luego, no entiendo yo dónde se puede haber hablado de confederación en ese Congreso. El referéndum, entonces, en Cataluña... ¿Y qué pasará? No, no, no tiene sentido. ¿Y qué pasará? Claro, y se ha opuesto. Que quede meridianamente claro que el PSOE ahora es español. Y se pone al referéndum. Claro. ¿De qué? Entonces, no. No, no. Pero que se ha dicho el referéndum. Eso es lo primero que ha dicho en Cataluña. Eso nos habíamos quedado como estábamos. Pues al empezar lo he comentado diciendo. Lo que pasa es que... Pero lo que ocurre es que el Partido Socialista, y que se ha metido en un jardín, intenta abanderar situaciones con tal de conseguir un voto más allá de las fronteras catalanas y vascas, y se ha metido en un jardín del que no sabe salir. Y del que no sabe salir porque ahora no sabe qué decir. Porque para decir que seguimos siendo lo mismo, que hay una unidad de España, y que hay una reubicación de competencias, pues para eso tenemos el Estado de las autonomías. Bueno, claro, pero es que todo esto hay que decírselo a Izeta, que ha sido del Partido Socialista, que luego dijeron que el PSC se iba del Partido Socialista, y que luego vuelven. O sea, que es que... Eso sí, bailando. Bailando, pero baila muy bien. Sí, sí. ¿Algo que añadir? Sí, por lo menos un ratito, unos minutos, digo yo, digo yo. Nada, yo creo que, bueno, que al final lo que ha trascendido de este Congreso no han sido las ideas que puede aportar el Partido Socialista o Pedro Sánchez como oposición para reconstruir o para arreglar todo lo malo que está haciendo Mariano Rajoy, como ha dicho el compañero del PSOE. No, no, es que lo que ha trascendido es que Pedro Sánchez quiere hacer un reconocimiento de la plurinacionalidad de nuestro país. Y a mí eso me suena a diferencias. A diferencias entre ciudadanos. A diferencias entre territorios. Y es cierto. Miren, desde el Partido Popular estamos en contra de diferencias entre los ciudadanos, de diferencias entre los territorios, de los privilegios. Estamos en contra de romper la unidad de nuestra nación. Cuando Rajoy va a soltar dinero ahí a Puigdemont o al PNV... Y luego cuando se dice que el presidente Rajoy ha estado inmóvil, no, no. Al presidente de Cataluña se le ha dicho ven a debatir o ven a mostrarnos tu propuesta a donde se encuentran los representantes del pueblo español, que es el Congreso de los Diputados. Y el presidente de Cataluña no quiere. Hasta donde yo se ha sido el señor Puigdemont el que ha dicho quiero ir y nadie le ha dicho nada. No, 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 le ha dicho 20, claro, pero 20. Bueno, desde hace un mes, pero... ...de cuatro años de gobierno de Mariano Rajoy con 182 diputados y otros dos. Con un referéndum que ya ha pasado. Pero yo te estoy diciendo en lo que estamos ahora y en esa fecha del 1 de octubre que no va a haber un referéndum porque el gobierno de España va a actuar con la ley en la mano y si Puigdemont quiere seguir con ese teatro para ocultar... ¿Con el 155 hasta dónde va a llegar? Pues ya veremos hasta... Porque Antonio habló de eso un día y yo te acuerdo de lo que comenté. Dependerá de lo que necesite. Al final los nacionalismos han necesitado... O sea, perdón, los gobiernos centrales han necesitado siempre a los nacionalismos para apoyar sus presupuestos. Y lo ha hecho el señor Rajoy y lo han hecho otros presidentes con anterioridad. Es que parece que estamos hablando... A partir de ahí... Su antiguo vicepresidente, Alfonso Guerra, llamando un poco más o menos a Espartero. Bueno, sí. Pero vosotros imaginad. Es que nosotros no tendríamos nacionalismos si los presidentes estatales no hubieran necesitado los votos del señor Jordi Puyol. Que no tendríamos nacionalismos. No, no tendríamos estos nacionalismos de ahora. Igual te digo. No los tendríamos. Porque estos nacionalismos han estado alimentados desde Madrid. Porque les han interesado para conseguir votos. Y porque el nacionalismo era importante por la aplicación de Leidón. Tenían más representatividad en el Congreso que la real de los votantes. Y eran necesarios para que el partido de turno, y me da igual el color, para que el partido de turno pudiera aprobar y pudiera llevar los presupuestos al Congreso. Y esto ha sido así. Es decir, es que ahora parece que el nacionalismo sale, que convergencia sale de la nada y que convergencia lleva 20 años robando sin que en Madrid nadie se entere y que parece que aquí nadie sabía nada. No se puede decir que es una consecuencia de la Leidón. Porque si... Perdona, si tú hicieras un hombre un voto... No, la consecuencia es que tiene mayor representatividad que la que realmente le dan los votos. Claro, pero ¿cuántos habitantes tiene Cataluña? Si hacemos un habitante y un voto, los nacionalismos son mucho más potentes. porque Cataluña, Bilbao, País Vasco, Madrid... Explícase la izquierda unida. ...tendrían mucho más peso. Explícase la izquierda unida. Tendrían mucho más peso. Solamente se presentan allí. Y la izquierda unida, señala la chema, digo. No, bueno, no, no. Te quiero decir que explícase la izquierda unida que con muchísimos más votos en el territorio nacional que los catalanes tenían cuatro diputados. Hay muchos más españoles que les votan y les representan menos. Claro. Es así, te lo sencillo. Explícase la izquierda unida, que la ha sufrido toda la vida. Eso a nivel de partidos, pero a nivel de ciudadanos y a nivel de territorios, los gobiernos centrales gobernarían para allí donde hay concentración de votos. Gobernarían para Madrid, para Barcelona, para Valencia, para Sevilla y lo demás. Sí, pero... No, pero... Pero si estamos de acuerdo... Si estamos de acuerdo... Si estamos de acuerdo en la... Si estamos de acuerdo en la causa. Pero... Pero es que... Pero es que se habla como si fuera un problema. Esa ha sido... La consecuencia ha sido que ha sido necesario el voto de nacionalistas. Oye, igual que ahora el señor Rajoy, que decía antes de la compañera del Partido Popular, que está en la igualdad de las comunidades autónomas, y con esto termino, de igualdad de las comunidades autónomas, tururú. Porque al PNV le ha soltado pasta porque necesita sus votos, a coalición canaria les ha soltado pasta porque necesita sus votos, y el señor Puigdemont ya fue Soraya con la mochila bien llena porque necesitaba sus votos. Entonces, de igualdad no. Y como Castilla-La Mancha no necesita sus votos porque no hay ningún partido regionalista, nacionalista, Castellano-Manchego, todavía, que siempre nos podemos juntar en comandita, y que sea decisivo, aquí no ha repartido. Aquí dijo el compañero del Partido Popular las inversiones que iban a venir, y estaba yo creo Santi ese día, las inversiones que iban a venir del gobierno de Rajoy, y luego han venido las inversiones, las hemos puntuado y las hemos punteado aquí, y hemos visto lo que se ha reído el gobierno de Rajoy de Castilla-La Mancha. Sí, pero que quiero decir que no se te olvide lo del cupo vasco, ya no nos corta la palabra. Bueno, el cupo vasco, sí. No, claro, ese es el planteamiento que estaba haciendo antes nuestro, bueno, colega, porque también es un periodista en la mesa política. Bueno, eso le pasa a cualquiera. O sea, eso es lo que se hace. Nos vamos a publicidad y ya dejamos el Congreso del PSOE, después de publicidad vamos a hablar del documento de Marea Blanca, hombre, para desprivatizar la sanidad pública, si os parece. Volvemos hasta ahora. Gracias.